Señores y señores, llegó por fin al estudio, después de tanto... Hola, brother, qué bien te viste. Por fin llegaste acá al estudio. ¿Cómo andan? ¿Tú bien? Sí, genial. Bien ahí, bro, bien ahí, bien ahí, buena onda. Bueno, ¿qué pasó? Tirame la data. Volumen del celu. ¿Qué pasa? Ah, ¿se está escuchando? Gracias, siempre estando atento a lo que es la producción. Bueno, muy bien, porque si no sale por ahí. Bueno, estamos por fin con el señor Frank Ferrero, porque estuviste disfrutando del Cosquín Rock, te pagaste 200 mil dólares la entrada. Sí, un poquito más, 210 mil. Sí, sí, estuvimos, bueno, estuve disfrutando del Cosquín Rock, pero ya sé cuánto, estamos en 26 y fue, uy, no me acuerdo la fecha, 6 y 7 de agosto creo. 6 y 7, perfecto. No, 8 y 9, perdón. 8 y 9. Se hacía los 8 y 9 de febrero el Cosquín, generalmente, ¿no? Sí, 6, 7, 8, ese fin de semana. Ese fin de semana. Y ahora, bueno, chau, hasta luego. Se hizo online porque tiene sentido. Y sí, hay una publicidad que te mandan al principio del, de siempre del día, que te decía de que, como ellos hacen cosas grandes, porque realmente uno puede, si presencia eso son cosas grandes. Obvio, obvio. Decidieron ir a un nivel más grande de hacer el festival virtual, más grande de Latinoamérica, y creo que así lo fue. Pará, eso significa que la gran audiencia y las bandas tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿sabe cuánta gente pasó por el...? Y lo hablamos en la vez anterior y creo que hubo en su momento 200.000 personas conectadas a una misma página, 250. Vos imaginate que estar ahí viendo era pesado ver la página porque, digo, no podías ver los comentarios, o sea, no había muchos comentarios en sí, pero se traba un poco la página. Podías ver el show. O sea, que no estaba preparada, vamos a ser sinceros, no estaba preparado para lo que pasó. Sí, estaba preparado, porque pudiese haber sido peor. Se podría haber cortado, ¿no? Se podría haber visto cortado, se podría haber... Se podría haber... No escuchado. Sí, se podría haber bajado de la transmisión. Bajado de la transmisión, pero... ¿Y cómo era el formato? ¿Era una página del Coskin Rock? El formato era así, claro. ¿Era en YouTube? No, ellos te... Vos pagabas la entrada... Bien, tiene sentido. Y te daban un código que vos entrabas ahí a la página de Coskin Rock, ponías el código y ahí te entraba una página especial donde te dejaba ver. Pero el primero era como un mapa, un mapa, viste, de los escenarios. Bien. Como si emulara al Coskin verdadero físico, ¿no? Y entonces ponen cuatro escenarios y vos ahí seleccionabas que ves. Después tenías pedido ya que tenía una asociación con pedido... Un convenio ahí con pedido ya para que si pedías a través de ahí te daban envío gratis y algo así. No sé cómo. A través de la página. A través de la página. Muy bien. Igual, viste, el pedido ya está rompiendo, está en todos lados. Entonces vos cliqueabas y te asegurabas poder tener un descuento, digamos. Y creo que algo así era. No probé porque acá ponía acá. No, todavía no funciona. Si no, me lo tienen que mandar de Buenos Aires. Después, bueno, también tenían, creo, con... Bueno, no me acuerdo con qué otras. Eran varias, varios... Empresas. Empresas, claro. Que, bueno, se encargan un poco de eso. Y marketing, merchandising, todo eso. Y después entrabas a los escenarios y ahí veías la banda. Te tiraban un par de encuestas. Sí. Tipo, preguntándote cosas del artista. También te tiraba como actualizaciones de Twitter. Bien. De gente que tuiteaba con un hashtag, creo que era. Y la red social está buena que esté metida a pleno en este tipo de eventos. Sí. Y a mí yo quiero saber cómo fue, cómo te preparaste vos, porque sé que estuviste con el Tommy. ¿La pasaron bien? ¿Cómo fue? Ahora vamos a ver un poco de cómo la viviste vos cada una. O si querés vamos de lleno a ver uno y nos vas contando cómo fue. Porque como que armaron te una especie de misa. O sea, lo que pasó es, vamos a hacerlo en la pieza, en la habitación. Pero, o sea, donde tengo toda la computadora y eso. Todo armado. Pero no pude grabarlo por el programa por una cuestión de que se dio cuenta. Sí, de la página es bloqueado el video. Igual viste que después se podía, después vimos los videos. Se ve que alguien sí los pudo grabar de una manera, no sabemos cuál. No, yo tampoco. Pero bueno, a vos no lo podías hacer automático, que es grabar y poder estar vos tu carita. Lo que hiciste fue verlo y como que tenés una cámara afuera. Exacto, sí. Que es más o menos lo mismo. Sí, llegamos del mismo C de Parlante al living y nos pusimos ahí a reaccionar. O sea, que anduvo joya. Bueno, arranquemos por el día uno entonces, porque son muchísimos los que tenemos para ver. Y quiero arrancar con el primero. Contamos un poquito. Mientras lo vemos. ¿De qué se trata? ¿No estás escuchando lo que está pasando? No. Está bien, ahora lo vas a escuchar. Yo te voy a subir acá para que vos lo puedas escuchar también. Y la gente lo está escuchando, ¿eh? Este primer día. Ahí está. O sea, escucho bastante viendo en el disco. Los bonos. Bueno, no te podías escuchar realmente. Bueno, igual mientras tanto estamos viendo imágenes. Que es un poco lo que pasó, ¿no? Que me decías vos. Eso, de que solamente tiene un saxo. No lo podemos escuchar nosotros, pero la gente lo está escuchando. Este es el día... En este metiste... Era un poco esto, ¿no? Vos, tu hermano. Y escuchando un poco las bandas y disfrutando un poco de eso. Sí, sí. Así es. Bien. ¿A quién estamos viendo acá? Acá estamos viendo Malena Villa. Bien. ¿Qué onda con Malena Villa? Porque no la conozco, no la tengo, no sé de dónde viene. Bueno. Malena Villa es una artista de Buenos Aires. Artista y actriz. No sé si viste vos la película El Ángel. No. Bueno. El Ángel de... Del chabón ese que mataba... De Rodrigo Puch. Puch. Ahí está, perfecto. Bueno. Ella es actriz. No sé. Bueno. Participó de varias películas. Entre ellas... El Ángel. Que envió la película. Hace de las mellizas. Ajá. Bueno, sí. Y también ella contaba en algunas notas que hizo para un programa de Bordirx. Que no sé si se puede decir. Sí, se puede, obviamente. Últimos cartuchos. U.T. Papá. El 1. Dijo que había hecho casting para Escuadrón de Suicida. No sé si tenés la película. ¿La película norteamericana? Exacto. Hizo casting. Y casi queda. El mismo director le dijo que era muy buena actriz. Bueno, ella... O sea, en el programa... No sabía eso. No, es un... Yo tampoco sabía... Esto es primicia. Sí, puede decir. Esto es primicia. Esto no lo sabía. Mirá vos. ¿Y qué onda, Gabina? ¿Qué onda el show? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Y bueno, ella sacó un disco hace poquito. Y básicamente presentó el disco. Los mismos temas que el disco. A mí me pareció un muy buen disco. Muy buen... Perdón. Concierto. Bastante fiel a vista del sonido del disco. Es difícil lograr eso. Tal vez lo que hablo ahí un poco es de... De que faltan... Un detalle mínimo que... De los vientos. Ah, vos me dijiste eso el otro día. Faltaban músicos. ¿No te pasó con varios? Y pasó con varios. ¿Pero qué habrá sido? Para mí fue una versión... Que no tiene que ver con esto de la ventana. Para mí es una cuestión de decisión. Sí. Para mí también. Dijeron, vamos con esto. No, vamos con la segura. Por una cuestión de calidad. Porque si no, no tiene sentido. Y también tenés en cuenta que... Capaz que no se hallaron mucho las bandas. Te vienen... Vos decís. Una locura eso. Claro. No pudieron, no se pudieron juntar y de golpe. Es... Que ponele que se empezaron a juntar hace un mes y medio. Dos. Dos y medio. Es poco. Bueno, si querés, a ver qué tenemos ahora. Vamos con la número dos. Tenemos a... A Zoy Rada. Ajá. Sí, señor. No sé si lo tenés. Escuchemos un poquito. Claro. Bueno, estamos viendo... Me gusta la toma de vos hablando y saliendo así en Zoom. Muy bien armado, bro. Y tenemos ahí... El camarógrafo a mi viejo. El uno. Le mandamos un abrazo. Y... Bueno, y acá qué? ¿Qué te encontraste? ¿Soy Rada? ¿Qué es Rada Das? ¿Qué es humorista? ¿Qué es actor? ¿Qué estuvo en pico? ¿Lo viste? No, no lo fui. No lo llegaste a ver. Bueno, ¿y con qué te encontraste? Bueno, todos sabemos el humor que tiene Rada Das. Básicamente presenta un poco... Viste, él se presentaba en el Dipia, con lo que trajo pico. Creo que se presentaba con la banda. Bueno, y de ahí sacó el Soy Rada de Colibriquis. Ah, claro. Muy buen disco. Muy buen disco. Sí. A mí me gustó. Sí. Es bastante dinámico. Y él es dinámico. Él es dinámico. La verdad, sí. A mí me gusta cómo suenan. Y tienen... Capaz que, bueno, no es su estilo. O sea, no es... Pero bueno, para... Porque es un rock lo que hace Rada Das. Sí. Es rock. O sea, no es estilo me refiero a que no es lo que él hace. No es... Pero... Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Ahora, cuando luego... Te daba la... Tuviste esa sensación de decir, no me quiero perder nada. O relajabas y ibas al baño. ¿Qué sé yo? O era, no, está tocando, me quedo, me clavo. ¿Había un break entre un show u otro? Y un poco pasa. Sí. De decir, bueno... No me quiero perder mucho. Pero sí, había breaks como para ir al baño para comer algo. Bien. Mientras estamos viendo ya la tercera banda. Pero bueno, había muchas bandas y tal vez un rato para... Para descansar y eso... Había poco de eso. Está bien. Ya ahí con Vicenteco estaba un poco más picado, viste, la mesa. Hay comida. Sí, sí, la veo. Ya estaba en mi panza directamente la comida. O sea, se podría decir que ya estabas más relajado viendo a Vicenteco. Sí. Bueno, ¿y qué te pasó con Vicenteco? Un clásico. Sí. Una figura del rock nacional. Y Vicenteco, o sea, no lo vi cuando comenzó. O sea, no. Y lo noto... A mí me gusta. O sea, tiene muy buena banda. Tiene como tres, cuatro pibes ahí que en medio la rompen. Que uno de ellos... ¿El hijo? ¿Eh? ¿El hijo? No. No sé si es el hijo. Ah, está, está, está. No, no te podría confirmar eso. Bueno, ahí se enfocan los vasos del cojín rock. Bien. Y el chiquitín de al lado que la rompe tocando también. Alto músico tiene la familia. Por favor. Eh, mi hermano. Los ferreros más o menos tocan todos, ¿eh? Viste cuando sale una camada de... No es como, no sé, iba a decir jugadores de fútbol que son hermanos. Pero ahora no me acuerdo. Alguno bueno, alguno malo. Algunos que se acuerden. Pero acá salieron los dos bien. Los palacios. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Los higuaín. ¿Eh? Los higuaín. Bueno. Ahí. Los esquelotos. Los esquelotos. Bueno, sí. Es como uno muy bueno y el otro más o menos. Viste, acá salieron los dos bien. ¿Y el Tommy qué onda? También la pasaron joya, ¿no? Sí, el Tommy le dije que me acompañara porque... Bueno, y lo iba a ver al concierto y... Y además porque se había pasado eso de que no te dejaba capturar y como que dijeron vamos a armar más una mesa. Sí, pero igual él iba a participar en... Sí, me dijiste. Sí. Pero bueno, Vicentico yo lo noté tranqui para disfrutar un rato. Bien, hasta ahí Vicentico. Sí. Hasta ahí. Como para que ponerte a hacer otra cosa o agarrar el celo y ver la red y escucharlo. Sí. Porque es medio automático por ahí. Es una banda que por ahí uno conoce. Capaz que alguien me está escuchando y me dice, vos estás loco. Bueno. Claro. Estamos en el día uno. Estamos viendo reacciones y momentos. Hablo de los pericos. Sí. Bueno, los pericos es una banda de red y ya creo que... Sí, gran banda. Bueno. Me encanta. ¿Con qué te encontraste acá? Y mira, yo no... O sea, no es que no soy mucho de escuchar los pericos. No soy mucho de escuchar los pericos, pero me gusta. Es divertido escuchar un poco de reggae también para pasar el rato y nada. Home, sí, home. Y no sé cómo cambió. No sé en qué momento realmente la historia pasó de ser baiano a Juanchi Valerón. No sé. ¿No te acordás del momento en qué...? No, no, porque seguramente creo que fue antes de haber nacido. ¿Por qué? ¿No? La separación no. ¿Vos qué año naciste? 2004. Te perdiste de todo. Perdón. No, no sé. No, 2004 no sé. Creo que sí, que ya se habían separado. Creo que sí. O por ahí, ¿eh? Porque mirá, ahí dice que se fundaron en 1986. Sí, como yo nací. Tranquilo. Tienen 33, 34 años de carrera. Los pericos. Es yo un poco más. Y yo creo que por el 2000 y pico. No me acuerdo bien el año exacto. Pero más o menos va por ahí. Bueno, recorriendo el día uno del Cosquín Rock Online con el señor Frank Ferrero. Y el último, el día uno si no me equivoco, Silvio. Bueno, Silvio los persas la verdad es un clásico. Bueno, desde ya como fueron buenos piojos. Nada, yo creo que ya todos los conocemos. Y para mí una de las mejores bandas del rock nacional. De la historia. Actualmente. Sí, igual a mí me encanta, Silvio. Yo a Silvio lo vi en el Luna Park. Yo lo vi en Plaza de la Museo de Córdoba. Una bomba. Sí. Suena bárbaro. Vos sabés que Silvio los persas se presentaba y hacían el escenario circular. Claro. Que era el bajando de la luna. Ah, no. Una locura fue. Nunca había visto algo así. Me parece una gran banda. Tampoco sobrevaloremos ciertos temas, ni cuestiones. Pero es una banda muy buena. Popular. Y entre las bandas que hay hoy en día, Ciro, después los fundamentalistas del aire acondicionado. Sí, yo creo que para mí son las mejores bandas de rock nacional por lo que son, por lo que suenan. A mí me gusta Ciro y la verdad lo iría a ver a un cosquín rock presencial. Sí, claro. Sí, claro. Súper importante. Bueno. Ah, veíamos la gente atrás, mirá. O ellos estaban tocando y había gente viendo el zoom. No sé cómo fue. ¿Había como un zoom? Había como un zoom. No sé si fue grabado o si era un zoom realmente. Capaz que era de ellos. Y capaz que lo grabaron y pusieron videos. A mí me suena que fue más por esa parte. Y en la parte, hay un video, una parte, que cantan tan solo y vas Ciro a cantarlo en el medio del campo del Luna Park, que se te ponen los pelos de punta, verlo cantando solo. Qué flash. Y enfocando el Luna Park sin gente. Y de vez es un bajón para los artistas tocar en el Luna Park. ¿Y a vos cómo te sentirías? Y no. No es por ahí. No, no es por ahí, no. No es por ahí. Obviamente lo de la gente, eso, esa energía, eso que se vibra. Además hay una tensión única que es cuando uno está arriba de un escenario. Bueno, día número uno terminado por fin, bro. Por fin. Por fin pudimos hacerlo y disfrutarlo porque creo que vi estos videos un montón de veces. y no pudimos resultar. Nos metemos en el día número dos y arrancamos con una banda que me encanta, que me encanta, que me parece que viene de una camada de bandas de este estilo que la va a romper, que es el Juelgue. Bueno, el Juelgue ya viene desde hace un tiempito, son 10 minutos por ahí más o menos. Pero bueno, sí, tienen, son más, no sé si yaceros o más, o sea, no van a ser otro estilo que tal vez no estamos acostumbrados mucho a escuchar, pero te lleva, te dan ganas. Ah, ya agarraste la cámara acá. Ahí sí, el día dos ya fue más libre, fue más cristal. Ya se picó o fue más temprano. Ya el lunes, el día uno te habías picado. La mesa, digo, la mesa se había picado, no, que se entiendan ahora, ¿no? No, 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 sí, pero bueno, tenía que comer, porque si no, que iba de la... Así, viste. No, no, ¿cómo la pasaste? No sé, tengo hambre. Mirá el Tommy, ahí en primera plana. ¿Y qué te pareció el Juelgue? El Juelgue, la verdad, a mí me gusta. No lo vi nunca en vivo. La mayoría de las bandas acá que vi fueron bandas que no vi en vivo, solamente Ciro y no sé si, no me acuerdo si hay alguna otra más. O sea, que era tu primera vez, más allá de haberla escuchado o elegido alguna vez algún tema en una lista. Sí, obvio. En la lista más importante, más grosa del mundo que tenés vos en Spotify. The best list of the world. Y creo que están todas estas bandas. Pero bueno, el Juelgue, la verdad, puedo decir que es una banda también para escuchar. Y obviamente tampoco puede... Y ahí, bueno, doy aviso de cómo es un poco el género, de lo que hacen. Sí, es una buena banda para ver, original, me parece, en todos sus estilos. Sí. Yo la recomiendo siempre, si alguien la quiere ver, es por ahí. Tiene como mucha fusión, tiene temas propios. Por ejemplo, Parque Acuático, Circumbalanción para ver, de lo viejo, no me acuerdo de los nuevos, cuáles tiene. El chiste. Boss and People. Boss and People. Si te vi no te conozco. No, esa es mía, esa es mía. Bueno, el Juelgue como primera banda del día 2. Día 2, ¿con qué seguimos? Seguimos con Cachiporros. Bueno, Cachiporros... Es una barra para Guay. Cachiporros. Que Paraguay conozco, pero no eso justo. Fue una descubrición. ¿Descubrición? Descubrimiento. ¿No notó descubrición? Descubrimiento, no, perdón, salió medio delincuente. Vamos con las palabras nuevas. Es una descubrición, en un mano a mano, 3 de la mañana, Fran, garpa. Sí, pero estamos... Estamos en vivo en el coche. 1 y media de la tarde. Con uno, con más de... Sí, 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 sí. Con tres mates. Bien. Descubrimiento, perdón. Descubrimiento. Nada. Descubrización, también, ¿no? Me llegué a escuchar a mi madre. Descubration. Descubration. Es una gran descubration. Ahí está. Cachiporros, nada, es un gran descubrimiento. Yo ya lo conocía, pero para algunos fue un descubrimiento. Tocan desde el 2006, pero nada. Con otra banda paraguaya, que también para mí fue un descubrimiento, son una buena banda de rock que también se puede escuchar un rato, ¿viste? Es más un rock, pero bien bailable. Ok. ¿Es una cosa media calidaris? Sí, o un poco más feliz, se podría decir. Está bien, está bien. Van arriba, van arriba. Van arriba. Perfecto, van arriba. Así que, ¿banda de las extranjeras se podría decir la única? No, había... Había uruguayos, mexicanos, chilenos. Ah, bien. ¿Molotov estuvo? ¿Eh? ¿Molotov? Sí. Bien. Bueno, gran banda Molotov. Bueno, seguimos entonces. Españoles. Estamos recorriendo el segundo día del Coquín Rock online, obviamente con algunas imágenes de fondo de lo que fue la reacción de Fran y ahora lo tenemos en vivo en el estudio. Bueno, ahora estamos escuchando a Mika Peina. Sí, claro. Que tiene un humor... A mí me gusta el humor. Sí, es gracioso. Es gracioso y es como que presenta situaciones actuales. 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 Cuando se llama él al futuro, la rompe. Sí. La rompe esa imagen, me encanta. Sí, sí, claro. Y un poco más o menos parecido a todo el humor que hace, pero a mí me gusta. Y en el Coquín Rock no fue menos. Ah, pará. ¿Hizo música o no? No, no hizo música. Y eso es lo que presenta. Que haya un montón de música y un pelotudo haciendo humor ahí en el Coquín Rock. A ver, me gusta eso. Y le haya apagado. Pero está bueno porque rompe con la estructura de lo que estamos acostumbrados siempre. Y hubo varios personajes así. Hubo un montón. Y bueno, Guilla Aquino la verdad para mí la rompió. Hizo un humor bastante actual. Bien. Presentando por qué el Coquín Rock en estas épocas. O sea, por qué está así, qué es el rock, por qué es el rock. Y jugando con chistes, me imagino, haciendo un concepto de lo que estaba pasando. Exacto, sí. Muy bueno. Estaría bueno que después se libre en YouTube eso. Y bueno, ahí también vemos a Miss Cafeína, que es una banda española. Bien. ¿Qué te pareció? A mí me gustó también. Gran descubre, John. Lo dijiste el otro día. No sé si lo leí o me lo pasaste. Me dijiste que acá encontraste una banda que te sorprendió. ¿Qué tipo de música? No me acuerdo. Bien. Bien, me gusta el concepto. Porque tampoco lo estoy escuchando, así que no. Perfecto. No, bueno, pero le podemos decir a la gente que la busque y que se va a encontrar seguramente con una banda. No la haré a la play. Bueno, y acá aquí tenemos. Dura. Acá lo que pasó es lo mismo. Porque tenía gente en casa y no podía ver el video. Pero, le damos una opinión. ¿Por qué no? Bueno. Sí, mirá, 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 mirá. Ahí está. Perfecto. Estamos viendo tu... Modo influencer, modo youtuber. Obvio, obvio. Que ya lo tenés atado. Mirá. Mostrando los hilos de la nota. De la mesa. Turf, una banda que tiene clásicos como pasos al costado que alguna vez con el señor... En la cancha. Facu Córdoba la he tocado en algún escenario con mi banda... Mi dúo, Benicios. Yo no me quiero casar y usted, por ejemplo. Qué cosa, ¿no? Qué manera de... Bueno, Turf tiene sus clásicos. Tiene sus clásicos. Es un clásico, una banda clásica. Y la última, ¿con qué cerramos? Cerramos con Arba. Ese día en realidad cerramos con Trueno, pero bueno, ya hablamos en otra de cómo es Trueno, de cómo es lo que hace. La rompe Trueno. Bueno, la rompió y... Pero Arba, bueno, Arba es una banda muy criticada. Muy criticada. Muy criticada. ¿Por qué? Muchos pueden decir que es un rock medio... Muy comercial. Sí, muy comercial. Y yo creo que cambiaron un poco en este último tiempo y hacen algo más compacto, por así decirlo. Sí, puede ser, puede ser. Es diferente. A mí me gusta. A mí me gusta Arba. Los iría a ver en un concierto de... Yo sí, yo los iría a ver, sin duda. El problema es que vos vas y escuchás a... Bueno, mirá, perdón, perdón, te corté. No, dale, dale, dale. Hablando de hermano me acabo de dar cuenta que estos tres son hermanos. Son hermanos. Es como los Jonas Brothers o los otros, los Hanson, ¿te acordás? Sí. Qué buena banda. Fran, ¿querés agarrar la guitarra? Que la tenés atrás tuyo. ¿Y qué hago? Nos vamos, te despedimos ya. Lo que quieras. ¿Qué tenés ganas de tocar? Ya que estás acá. Aguanta que me saco el... Ahí está, saca los auriculares. Lo despedimos a Fran Ferrero. Quedate porque cerramos con Fran. ¿Un tema propio? Así que cuando quieras, Fran. Bueno, suscríbanse, denle me gusta, síganos en Instagram. Así que bueno, cerramos con Como Idiotas en el Medio del Desierto. Gracias. Montados en una película de ficción Parecidos a aquellos viciosos sin sufición Somos nosotros sin ese desperdicio, ay Dios ¿Cuál es nuestra misión? Nos consume la consumición Pero algo hay que hacer esta mierda Aniquilar nuestro cerebro Ver las estructuras de esta intromisión Como Idiotas en el Medio del Desierto Como Idiotas en el Medio del Desierto Por favor no se enojen Estoy diciendo algo cierto Por qué decir mentiras cuando hay alto riesgo Pero se quedan boquiabiertos por aquel concierto Que difícil es salir adelante con tantos ignorantes Me ayuda a reflexionar sobre esta idea No chocante Pero vos seis ahí sentado Adelante de esa pantalla Salida y boludo y los divito con una muralla Pero algo hay que hacer esta mierda Aniquilar nuestro cerebro Ver las estructuras de esta intromisión 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 Con la fila �億